Señor que venga a tu reino, transformando las naciones, derrama tu gloria sobre corazones sedentos. Ser una nueva semilla que viaje por los cuatro vientos, calientes soldados que luchen con santa pasión. Que venga a tu reino, venga a tu reino, a las artes y la educación, venga a tu reino, que se extienda en cada nación. Que venga a tu reino, ser la luz, ser la sal, ser la voz, que venga a tu reino, que venga a tu reino, derrámate Señor. Venga a tu reino. Lanzaremos un cohete pronto nosotros, los latinoamericanos. Ya lo estamos lanzando con este programa. Esto es un cohete, hermano. Muy bien, bienvenido don Alberto a Venga a tu reino. Hoy estamos tratando un tema muy interesante en base a un proyecto muy hermoso que está ocurriendo en el país del Salvador. Y por eso tenemos como invitado especial, toda esta semana lo tuvimos y hoy rematamos con este programa. Mauricio Benjamín Solís, es el director de la Orquesta Sinfónica Cristiana del Salvador. Jóvenes y hombres y mujeres, entre ellos arquitectos, doctores o jóvenes que todavía están estudiando, algunos de ellos trabajando y que están organizando ya, bien organizada, una orquesta sinfónica que ya ha dado conciertos y que ya están dando de qué hablar. Bienvenido Mauricio y su bella esposa Gloria. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Felices compartiendo con ustedes este proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Contenta Gloria de escuchar también lo que está pasando ahí en el Salvador. Sí, muy feliz, muy feliz y muchas gracias por la invitación. Qué bien. Don Alberto, estamos buscando la excelencia en cada área y esfera de la vida. Perdón, no saludé a Emilio Mesa. No, está bien. Emilio Mesa me miró así como triste y dije. Yo pensé que no quería incluirme, pero está bien. No, cómo no, con un abrazo. Otro astronauta. Otro astronauta. Emilio Mesa, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Contento de poder compartir aquí con mis compatriotas. Bueno, qué bueno escuchar las noticias. Y compartimos recién pupusas. Si usted no es salvadoreño y no ha comido pupusas, le falta conocer una de las mejores cosas de la vida. Es cierto, es cierto. Es verdad, es verdad. Así que, Mauricio, cuéntanos de este proyecto. Hemos estado charlando entre la semana, pero hoy se añade mucha audiencia a través de la radio y mucho de televisión. ¿Qué está pasando en El Salvador respecto a una orquesta sinfónica? Bueno, el Señor nos dio un sueño que lo dio hace dos años, en realidad. Ya lo estamos viendo ser una realidad. Dos años de poder tener la orquesta funcionando, con un poco de limitaciones, pero gracias a Dios hemos ido superando todas estas limitantes. Y gracias a Dios, pues ya podemos hablar incluso hasta del coro cristiano de El Salvador, que canta junto con la orquesta sinfónica cristiana. Qué lindo, pero con limitaciones. Alberto, todos los proyectos grandes son con limitaciones. Es decir, aún países que parecieran más prósperos tienen sus limitaciones, pero tienen un espíritu que logran conquistar cosas y es lo que necesitamos. Los pioneros son como David. Yo estuve hablando sobre el salmista David durante la semana. Tenía delante al gigante, al filisteo, que asustaba a cualquier ser humano. Y cuando lo ve delante, tal vez David pensó, quizás debo volverme al campo a cuidar animales. ¿Cómo voy a enfrentar a este monstruo tan grande? Pero allí él determinó, y todo pionero tiene que determinar en un momento, si va rumbo al fracaso o va rumbo a ganar el campeonato. Y él decidió que iba a ser un triunfador y fue el momento cuando se inclina a tomar las piedras con las que mata al gigante. Yo creo que todo emprendimiento, más allá de nuestras fuerzas, le permite operar a Dios de forma sobrenatural. A mí se me ocurre pensar que algunas veces cuando le he pedido cosas a Dios, él ha dicho, estoy tan ocupado, Alberto lo puede hacer, yo estoy en otro asunto, tengo que hacer otras cosas. Pero cuando le pongo delante un proyecto que él sabe y yo sé que yo no puedo lograrlo, lo desafío a él. Así es. Ahora, Emilio, no sé tú, pero yo no fui criado con música clásica. En mi casa, como buen mexicano, sonaba la música ranchera, sonaba los tambores, los mariachis. Y sigue sonando, sí, señor. Pero la música clásica nos invita, nos inspira, eleva el alma, eleva pensar y tener sueños, a mí me parece, de mayor calidad. ¿No crees tú, Emilio? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una belleza. La verdad que en esta semana pudimos apreciar cuando Mauricio estuvo tocando el violín y también apreciando algunas imágenes de toda la orquesta sinfónica cristiana de El Salvador. Y la verdad que cuando escuchas eso, te inspira. Algo hay. Estoy recordando, precisamente en este momento, la historia que nos cuenta la Biblia. Cuando Saúl era atormentado y dice que venía David con el arpa, solamente la música hacía un impacto en el mundo espiritual que ponía en paz al rey Saúl. Así que Dios definitivamente usa la música. Ah, pero claro. Mira, Alberto, dice la palabra de Dios, que mientras Dios hacía la creación, los coros celestiales entonaban. Todos los hombres, o la mayoría de los hombres, están en su garage, arreglando el auto, lo que sea. ¿Y qué hay de fondo? La grabadora con la música. Tenemos algo de Dios que mientras creamos, de fondo está la música. Y cuando falta la música, la silbamos. O cuando no la silbamos, la tarareamos. Pero la música está ahí como parte creativa del ser humano, Alberto. Yo quiero defender también la música popular. No es la que más me apela. Yo tengo en mi automóvil sintonizada permanentemente una... Tengo una cristiana, obviamente, pero tengo también una de música clásica. Pero soy un defensor del uso de lo folclórico para expresar el Evangelio de Cristo. Yo creo que con nuestras naturalidades, con nuestra cultura, cualquiera sea ella, sea con tambores, con guitarras, podemos expresar qué grande que es nuestro Dios. Obviamente, como decía el astronauta Emilio, obviamente la música clásica tiene una dimensión muy formidable, muy extraordinaria. Pero defiendo toda expresión musical como instrumento para proclamar la grandeza del Señor. Ahora, maestro Mauricio Benjamín Solís, ¿qué estás percibiendo tú? ¿Están recibiendo los jóvenes esta música clásica? ¿La están abrazando? Claro que sí. Para ellos, en alguna medida, es algo diferente, sabores diferentes de la música. Acostumbrados a escuchar lo moderno y ahora trasladar algunas cosas, incluso música moderna, cristiana, en una versión clásica. Es como, bueno, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Bueno, pues, bueno, pues, para ellos también es algo que lo reciben, porque lo que está pasando ahí es que están probando un nuevo género. Es algo muy diferente a lo que normalmente ponen en una radio o pueden tararear, inclusive. Aquí es algo diferente. Es una disciplina la que entra en juego. El poder compartir con los demás músicos, porque no son uno, no son dos, son ochenta sentados a la vez, tocando y armonizando cada uno. Es una experiencia totalmente diferente ahora. Ahora, esa es la experiencia de los jóvenes que están tocando un instrumento. Pero, Gloria, tú que has estado en los lugares donde se ha dado la música, ¿cómo reacciona la gente que escucha esa música? Yo, como parte del público, en ese momento, durante el concierto, me encanta ver las expresiones de las personas. Niños, jóvenes, ancianos, y ver las vidas transformadas, conversiones, sanidades, porque hemos tenido personas sanadas de cáncer en los conciertos. ¿Cómo consola la música? Llena todo, llena todo. Es un mover del Espíritu Santo tremendo. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Y es cuando la música, don Alberto, va ungida. Cuando la persona que ha aceptado al Señor va con una unción y su música, que es el instrumento que Dios le ha dado, lleva la unción de Dios para sanidad, para libertad, para transmitir el mensaje de salvación. ¿Verdad, Alberto? Claro, es que la diferencia la hace también la actitud de quien está ejecutando la música. Si el ejecutor ha rendido su soberbia, su orgullo, su talento, está exaltando al Señor, pues se desata la bendición, como dice la hermana Gloria. Y creo que Dios usa cualquier música, pero en este caso de música sin palabras, la clásica va adelante siempre. Y entonces estamos hablando de personas que han aceptado al Señor y se están integrando a ese mundo, a esa esfera de la música y del arte. Y tengo una sorpresa para ustedes. Tengo en la línea telefónica a una persona que Dios le ha abierto puertas en lo secular. Ha hecho más de 100 películas. Ha participado en la música, en la musicalización de películas, por ejemplo, como Múnich, como La Pasión. ¿Qué le parece? A Pedro Ustache en la línea. Y lo quiero saludar y le quiero hacer una pregunta. Nosotros lo interrumpimos a Pedro. No sé en qué parte del mundo estará Pedro, porque viaja mucho, les cuento. Pero quisiera preguntarte, Pedro, con el saludo y el abrazo, ¿cómo has percibido, has podido brillar con tus valores, con tus principios bíblicos, en ese mundo donde Dios te ha permitido, como es Hollywood, como son los escenarios seculares? Hermano, absolutamente sí. Y la respuesta es sorprendentemente directa. No diría que es fácil, pero es directa y es clara. Sí. Un sí contundente. A veces tenemos grandes retos. Eso no quiere decir que la presencia de nuestras convicciones en un mundo literalmente que es parte de una creación caída y rota, es fácil. Hay muchos retos muchas veces. Pero sí, no solo se puede, sino que se debe. Y la ilustración que tengo es muy sencilla. Pastor Alberto, a quien amamos profundamente, mi esposa Sara y yo, te queremos mucho. Un privilegio siempre poder compartir bajo tu liderazgo, hermano. Te amamos y te respetamos igualmente nosotros así. Y te admiramos profundamente. Es que, hermano, yo no dejo de ser Pedro Estache por el hecho de estar en donde quiera que yo esté. Si yo estoy bajo mi ducha, tomando una ducha y enjabonándome, yo soy Pedro Estache. Si estoy caminando y estoy en la playa bañándome, soy Pedro Estache. Si estoy en mi carro manejando o en un autobús o un avión yendo a algún sitio, soy Pedro Estache. No dejo de ser quien soy. Entonces, ¿cómo voy a dejar de ser un seguidor de Cristo de acuerdo al sitio físico o la situación artística en la cual yo esté? ¡No! ¡Qué lindo! Yo voy a estar tocando hasta con músicos de la India que están cantándole a Krishna y en mi corazón estoy contando a Cristo. De hecho, lo hice en Concert for George, en Londres, en el Royal Albert Hall. Pero, obviamente, obviamente, el Espíritu Santo de Dios nos revela criterio y discernimiento. De la misma manera como toqué con Yane y con otros muchos artistas que pueden sonar muy controversiales a muchos hermanos y se espantan y se horrorizan. En la fuerza y la claridad y la paz que Dios me dio, igualito yo me he negado a tocar con otros. Porque si voy a ser parte de una canción que un grupo rockero famosísimo, no hay pano, es mundial, que la letra dice, yo no sirvo para nada, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar. Hermano, yo no puedo ser parte de eso. Y le tuve que decir que no a esa banda, que iba a salir en el Tonight Show y que iba a significar una exposición extraordinaria para mí. Y tuve el placer y el privilegio de decirles que no. Así que, resumiendo, sí, tiene que haber manera de que exista la presencia del Señor. Y yo lo he hecho claramente y me he podido expresar con gente como Paul McCartney o el gran maestro John Williams o Steven Spielberg. Yo les he dicho desde donde viene el don que ellos reconocen a mí, en mí. Ese don viene de arriba y es mi privilegio y mi deber reconocer y darle la gloria a Dios. Pedro, sigue brillando, síguete esforzándote ahí en esas esferas donde te ha puesto el Señor. Y te esperamos, te comprometo públicamente y aquí delante, don Alberto, a que nos visites pronto aquí, en vivo, en nuestros estudios. ¿Estás de acuerdo? Se les quiere mucho, pastor. Les amamos profundamente y no vemos el día. Estamos con ansia esperando esta oportunidad. Así es. Un abrazo, Pedrito. Don Alberto, un gran amigo también. Sí, mira, recuerdo cómo creció la amistad con Pedro. Ya nos conocíamos, habíamos estado juntos en el evento del centenario de Calle Azusa, en la misma plataforma. Pero cuando vamos de cruzada a Turquía, obviamente ahí no hay hispanos, era con los turcos, me llama un profesor de nuestra escuela, que es amigo personal de él, y me dice, mira, yo creo que la música de Pedro pegaría, pero tremendamente allí en Turquía. Y yo, pues, no sabiendo mucho de esto, tomé la decisión, le invitamos a que nos acompañara, y jugó un papel extraordinario. En otra lengua, no había canción cantada en turco, pero cuando él tocaba, cuando tocó, mira, mira, Mauricio, cuando tocó el cuán grande es él, yo vi a Turco llorando. Cuando tocó el cuán grande es él, la gente estaba llorando. Hay un lenguaje en la música, ¿verdad? Así es. ¿Habla la música, Mauricio? Habla, claro que sí habla. Y habla de las dos maneras, Mauricio, de una manera positiva y de una manera negativa. ¿De qué habla tu música, Mauricio? Ah, bueno, es positiva, obviamente. Es el Espíritu Santo ahí en medio de todo eso. No hay otra explicación a esto. Es lo que el corazón, lo que el Señor le pone en el corazón a uno para poder transmitirlo a través de la música. Mira, en este punto del programa, yo quiero hacer algo. Sí. Me muero de ganas de hacerlo. De la misma manera como lo hicimos con Pedro, a quien amamos tanto, me encantaría que el pueblo de Dios conozca, donde no es conocido, el ministerio de Mauricio y de Gloria. Y de la Orquesta Sinfónica del Salvador también. Ya está apareciendo en pantalla, espero, la dirección y queremos que tú la repitas, donde pueden contactarse, invitar a este músico de excelencia, un violinista de primera. ¿Le enseñaste tú a tocar el violín? No, no, quise hacerlo. Un violinista de primera, un músico de excelencia y un cristiano cabal. Amén. Tal vez alguien también quiera saber de la orquesta, cómo apoyar la orquesta. Ellos necesitan instrumentos de música. Tal vez usted, señora, quiera regalar el piano de cola que le hace falta a la orquesta o algún violín o una trompeta. Hágase parte de un proyecto de excelencia, de los número uno que tenemos en el Cuerpo de Cristo en América Latina. ¿A dónde pueden contactarte, Mauricio? Bueno, pueden encontrarnos en Facebook como Orquesta Sinfónica Cristiana del Salvador, a través de un correo electrónico, info arroba oscelsalvador.org. Repítela, repítela. Algo interesante de Mauricio es que no solamente es maestro, un excelente director también de esta orquesta sinfónica cristiana, pero él repara también instrumentos. Cuéntanos un poco de eso. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de aprender a reparar instrumentos de cuerda. Soy luthier, de seis años de experiencia ya. Luthier es la persona que repara instrumentos. Que repara, exactamente, que repara instrumentos de equipo. ¿Tú eres luthier? No, 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 no reparo ni como caballo. Miren, él es americanista. ¿Sabe que a través de ese trabajo pude invitar a muchos músicos a la orquesta? Ese fue el inicio. Ese fue el inicio, exactamente. Fue la conexión. Dichosamente, tuve la oportunidad de aprender a hacer esto. En El Salvador no hay tantas personas haciendo este trabajo. Y habemos dos, en realidad, reparando instrumentos de este nivel. Y el Señor, pues, me permitió aprenderlo y poderle hablar a los músicos. ¿Sabe que esto se convierte como una clínica médica? Sí. Se sienta el músico, habla de su instrumento, en lo que yo estoy reparando. Empezamos a conversar un poco. Y hablar un poquito también de lo que el Señor puede hacer en cada una de nuestras vidas. En el momento de estar esperando. Por ejemplo, el violín con el que tocaste esta semana, ¿de qué edad data ese? Ese tiene 110 años. ¿Qué te parece? ¿Tu edad, José Luis? ¿Tu edad, José Luis? Sí, sí, sí. 110 años. Es increíble que un instrumento toque todavía. Y hoy escuché una noticia que, bueno, una emoción. Tu papá tiene el órgano que perteneció a... Al hermano Pablo. Hermano Pablo, tan querido mío. Un héroe del Ministerio de Radio. El papá de Mauricio tiene un jamón, ¿verdad? Es un jamón, así es. Un antiguo jamón que perteneció al hermano Pablo. Qué lindo. Qué tesoro. No lo vendas por nada. No, no, no. Por favor, si lo vas a vender, me lo vendes a mí. Es más, va a ser parte de un concierto con la orquesta. Queremos involucrarlo. Qué hermoso. ¿Qué papel juega Gloria cuando se prepara un concierto, por ejemplo? ¿Cuál es tu función? Yo sé que maneja la logística, pero... Bueno, cuando me preguntan, hermana, ¿y usted qué instrumento toca? Yo los toco todos, le digo. ¿Y se me quedan viendo? Sí, porque yo los pongo, los cargo, los quito. En serio, previo a un concierto, hacemos todo el montaje. Yo siempre estoy involucrada en eso. Y también atender a las personas que llegan a los conciertos y con los padres de familia. Estamos orando previo y durante el concierto. Todo un ministerio. Todo un ministerio. Qué hermoso. Estamos orando. O sea, qué tremendo respaldo. Qué lindo. Eres afortunado. Sí. Qué lindo. Así es, Alberto. En los primeros programas, del primer programa que tuviste de Latinoamérica Nueva, yo te escuché aquí decir al aire, Señor, oramos porque se levanten jóvenes y tengamos orquestas sinfónicas. Es más, todavía tengo el audio ahí. Y este es el momento, lo estás viendo ahora. Tú le pediste al Señor, no quiero que me lleves varias veces sin ver esto. Lo estás viendo. No quiere decir que te vas a ir, Alberto. No te vayas. Me preocupa. ¿Con qué intención lo está diciendo usted? Esa referencia. Pero es que es una realidad, Alberto. Está aquí, está pasando. Y no debemos ser insensibles a esto que está pasando. Es algo extraordinario. Por eso la invitación a los amigos en toda Latinoamérica. Celebremos esto. Es un avance. Es un paso adelante. El reino de Dios está viniendo entre nosotros y nos tenemos que gozar para celebrar cada paso de esto. Es una victoria. Te lo quiero agradecer que me lo recordaste porque, entre otras cosas, le dije eso al Señor. Y le dije muchas otras. No me lleves antes de ver esto, esto, esto. Siento que es un resurgir de la iglesia. Siento que es una etapa nueva. ¿Cuándo íbamos a soñar tener una orquesta sinfónica del nivel de la del Salvador? Por favor, estamos alcanzando los sueños de mi generación, que mi generación no los pudo alcanzar, pero que estos jóvenes sí lo van a lograr. Y es la única, Mauricio, es la única orquesta sinfónica cristiana en Centroamérica. En Centroamérica, sí. Qué bien. ¿Cuáles son los planes para este futuro inmediato? Bueno, lo que viene, comenzamos casi que por la parte final, digámoslo así, la orquesta. Sin embargo, lo que viene es el Centro Cristiano para el Desarrollo de las Artes. Eso significa la escuela, el semillero de donde vamos a empezar a construir músicos, orientándonos a que sean parte de la orquesta sinfónica cristiana, obviamente con principios cristianos y pues con la música, rescatar la música de nuestro Señor al final, pues porque la verdad es que eso es el mayor interés que tenemos. En realidad, queremos exaltar a nuestro Dios con la música que vamos a ejecutar. Queremos agradecer muchísimo a Mauricio y a Gloria por habernos acompañado toda esta semana. Esperamos que se repita esta visita. Para los que quieren contactarse contigo, vuelve a repetir la dirección. La dirección electrónica es info arroba o s c el salvador punto o r g. Escriban, conéctense, regálenle pianos, violines y qué pena me da despedirnos de la audiencia de radio. Qué privilegio estar en esta emisora tan amada. Les enviamos un abrazo. Que venga tu reino es el clamor. Nos encontramos aquí, en esta misma emisora, la mejor de esta ciudad dentro de una semana. Y continuamos con la audiencia de televisión. En este momento tan grato, tan lindo, tan hermoso, tan cargado de calidez humana, de belleza, de excelencia. Siempre dije que unción no está reñida con excelencia. Poder de Dios no está reñido de ninguna manera con hacer las cosas bien para el Señor. Y un privilegio haber tenido estos exponentes de la excelencia en el cuerpo de Cristo. Les bendecimos con todo nuestro corazón. Les deseamos lo mejor del cielo y de la tierra. Y a ti, mi abrazo, nuestro abrazo. El abrazo de nuestro ministerio, el cariño. Si me permites, el beso respetuoso, amoroso de nuestro ministerio que te ama y la invitación a que te unas a nuestro ministerio. Está apareciendo en tu pantalla nuestro número de teléfono. Si tú ofrendas, seguimos predicando. Si tú ofrendas, seguimos celebrando cruzadas con miles que se convierten. Si tú envías tu dinero, seguimos abriendo escuelas en todo el mundo. Este año completamos 40, incluyendo dos en Israel, una en Turquía. Si tú ofrendas, seguimos desarrollando comunidades en Guatemala y en América Central. Dando de comer diariamente a 35.000 niños. Te necesitamos. Sé parte de los que con mucho amor damos algo de nuestra vida para que otros conozcan al Señor. Llámanos, llámanos y mantente en sintonía diaria de Venga a tu Reino. Un programa concebido para ti, con la visión, con el sueño de que te conviertas en un gigante del Señor. Un vencedor de los filisteos que quieren detener la marcha del pueblo de Dios. Te enviamos nuestro abrazo. Espero ahora, hoy mismo, llámanos al teléfono en pantalla y recibe nuestro cariño. Nos vemos en la próxima edición de Venga a tu Reino. Venga a tu Reino. Gracias por ver el video.